Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño Tú, no me quisiste más, sabiendo que sin ti, no sé vivir Tú, no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más Amor regresa, te quiero, te quiero Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más Amor regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero